¡Bueno! ¡Sabor! ¡Aguantame! ¡Sachito! ¡Sabor! ¡Montia! ¡Para no! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! No olvide cerrar la ventana. Oh, estos pelos de mierda. Uy, mira el pelo este. Parece un pelo de una doña acá adelante. A ver qué puedo hacer para solucionar esto. De Guatemala, guate peor. Hoy, digo... Tengo ganas de sacar un poco de ropa y sacarme ese mal gusto que tenía de haber sacado tantas botas. Me había quedado un mal sabor de boca. Entonces digo, no. Voy a ir y voy a abrir unas cajas más a ver qué onda. No quiero sacarme tantas botas. Bueno, como ya ven, la primera caja que abro me salen dos botas repetidas. Y... Así arrancamos fuerte ya. Digo, bueno... ¿Sabes qué? Después de abrir la primera caja dije... No, me voy a poner a grabar. Abriendo cajitas. ¿Qué sentido tiene? Pero quiero sacar ropa. Quiero sacar ropa nueva, bludo. Y me gustaría compartirlo con usted. Así que... Vamos a abrir las cajas que me quedan. El perro del lado empieza a ver ladrar. Y tengo la ventana abierta. Gracias, amigo. Eh... Si se ladran nomás, la voy a tener que cerrar. ¿Se escucha el ladrido? No, no. O sí. Bueno, se combinaron mis perros con los perros del vecino para conversar a esta hora justo. Ah... Me voy a tener que cerrar la ventana. Aguanta. ¡Eso es la gran puta! Bueno, ahora puedo empezar. Ok. Vamos a comenzar a abrir esto. No quiero botas, por favor. Ah... Bufanda de patrulla de reconocimiento. A ver, vamos a inspeccionar. Me gustaría... ¿Es el bufanda o no? Parece la continuación del cuello de la camiseta. Bueno, está. Ok. Eh... Espera. ¿Cuántas llaves? Tenemos seis. Tenemos cuatro fragmentos. Ojalá que nos toque algo bueno. O sea, que... Ojalá que nos toque alguna parte con muchas... Muchos fragmentos. Así... Completamos alguna otra caja y no queda tan porquería esto. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Violeta. ¡Lol, lol, lol, lol! Para, para. Seis llaves. ¡Pum! Justo tenemos... Bueno, por lo menos alguna vez me tenía que salir algo bien. Y tenemos un gorro de vigilante. A ver cómo está esto. Por favor, que esté bueno. Bueno... Está... Está bueno. Está bueno. Está... Está cool. Eh... No es... No diría que es algo como para que sea supremo. Un sombrero supremo. Pero... Bueno. No... No puedo girar, ¿no? No. Está bastante bien. El sombrerito de Vasily. Después unas botas. Que increíble. ¡Mirá las botas de mierda, boludo! ¿Qué es eso? Parece las botas de Papá Noel, boludo. Pará. No sé cuál era las botas de Papá Noel, pero parece, boludo. Me hace acuerdo de eso. Vamos a abrir otra caja. Por favor, tirame algo bueno. A ver. Tantos... Tantos días jugando este juego. Por lo menos tengo que andar con ropa bonita, ¿no? Dos fragmentos. Otra bota repetida. Vamos con la siguiente caja que no quiero ni comentar esta. Por favor, no me tires botas. Por favor. Me habías asustado, men. Me habías asustado, te digo. Boludo. Bueno, a ver. Tenemos una camisa de patrulla de reconocimiento que es superior. Vamos a ver si se merece esa calidad. Oh. Oh, está buena. Me gusta, me gusta, me gusta. Tengo ganas de equipármela ya, te digo. ¿Qué camisa tenía yo? A ver. No. Ahí. No, no veo la camisa. Vean las botas, porquería esa, boludo. Voy a equiparla. Me gustó. No, la voy a equipar después. Ok. Vamos a la siguiente caja. Putas, no. Todo repetido. Ok. Tenemos otra llave, por lo menos. Oh, la salvación. Ah, y tenemos más de la mitad de otra llave también. Ok. Pero si yo no abrí muchas de estas cajas. No abrí muchas de estas cajas como para que me salgan tanto repetidos, boludo. O sea, tan pocas cosas hay. Tan pocas cosas metieron en esta caja. A ver. Si no mal recuerdo. Cuando entré al juego. Después de un buen tiempo sin entrar. Tenía siete llaves. Creo que de las siete llaves abrí ocho cajas. Por el tema de los fragmentos. Ocho o nueve cajas. Y me salieron siete botas. Creo que fueron. Las mostré en uno de los últimos videos. Y después no abrí más. Por unos cuantos días. Y ahora comienza a abrir de nuevo. Y me sale todo repetido. Qué onda con eso, boludo. Tan pocas cosas metieron en esta caja. Que ya me sale todo repetido. Porque eso estaría bueno que te saliera. Ok. Bien. Una buena caja. Vamos a ver ahora. Eh. O sea. Que te comienzan a salir las cosas repetidas. Después de abrir muchísimas veces una caja. Ok. Bien. Ya tengo casi todo. Me faltan pocas cosas. Pero. Ok. Por lo menos ahora no me salió nada repetido. Oh. Está bueno. Me gusta más la violeta que saqué el otro día. Corro estampado de tundra. Es el mismo. Bueno. No está mal. No me gusta demasiado para las mujeres. Pero. Capaz que para los personajes hombres. Si le queda mejor. Eh. Lo que me gusta del personaje de las mujeres. Que el pelo, boludo. Es un gorro de. De vigilante. Hecho en. En China. Medio trucho. Oh. Buenísimo. Oh. Bueno. Bueno. Bien. Estamos avanzando. Pantalones de patrulla de reconocimiento. Oh. Esta patrulla de reconocimiento está muy buena. Saqué la camisa y ahora me saco el pantalón. Qué bueno que está. Me está gustando mucho eso. Ya me lo voy a poner creo. Chul. Chulo. Chus. Eh. Chuyo marrón. Chulo marrón. Acá me hizo de la pantalla ya mismo. Bien. Fragmentos de llaves. Y vamos a abrir otra cajita. Nos quedan tres. Acabamos de recibir otra llave por el tema de los fragmentos. A ver. Oh. Ok. Otra llave ahí al token. Sí. Ok. Bueno. Es como no haber abierto ninguna caja. Porque me salió todo repetido. Y justo me sale otra llave. Bien. Hmm. Bueno. ¿Qué me traes? Oh. Patrulla de reconocimiento. Bien. Me está gustando mucho. Wow. A ver. ¿Qué me traes? Oh. La cagaste con las botas. Pero. Me gustan más mis. Championcitos blancos. Pero. Ok. Hmm. Parecen. Parecen botas hechas en. 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 A ver. En juegos que. Las texturas de las botas parecen de. De. De un juego del 2001. Pero bueno. Debe ser porque yo tengo bajos los gráficos en el juego. Aunque mira como se ve el pantalón y las rodilleras y como se ven las botas. Hay una buena diferencia. No me gustan las botas igual. Hey. Chaqueta de equipo universitario azul. Bien. Nos combinamos para sacar esas. Están buenas. Esas de universitario están buenas. Me gusta un poco más la violeta porque me gusta en sí el color violeta. Me gusta mucho. A ver. Eh. ¿Qué tenemos? Oh. Bueno. Un zapato de comando. Ahora me estoy dando cuenta que me está saliendo todo botas. Pero está. Por lo menos no me están saliendo repetidas. Pero me está saliendo muchas botas. Así tenemos otra llave. Ojalá que en la próxima caja salga algo. Zapatos de comando. Eh. Estas están buenas. Estas están buenas. Estas botitas están mejor. Igual me gusta que los zapatos sean muy grandes. Como comparando. Oh. Comparando con la pierna. Son muy grandes. Estas botas. Pero no importa. A ver. Estas botas. Imagino la mierda que vencedan estas botas. ¿Qué es eso? ¿Por qué pusieron eso en el juego? ¿Quién va a usar eso? Ok. Vamos a abrir otra caja. Ojalá que nos salgan dos fragmentos. Así. Tenemos otra llave. Oh. Sí. No salieron. Dos fragmentos justitos. Bueno. Tres. Camisa de vigilante. Oh. Ah. Parece más para una camisa no de calidad superior. Un poco más para basura. Pero. Está bueno igual. No sé. O sea. No soy muy fanático. Pero está. Está bastante bien. Después botas de nieve marrones. Es. Me imagino la basura que va a ser. Si vas a hacer un cosplay de duende. Quizás te quedan bien. Pero para un agente de The Division. Yo creo que esas botas serían un poco inadecuadas. Ah. ¿Qué sombrero tendría ese de que sacamos antes de? ¿Cómo era? El que me gustó la camisa y los pantalones. No me acuerdo. Pero está muy bueno. No sé qué sombrero tendrá. Pero si tiene. Ojalá que me salga ahora. Así que. Bien. Vamos a abrir la última caja. Mmm. Ojalá que me salga. Bueno. Oh. Fragmentos. Verde. Aquí. Con qué necesidad. Me gustó mucho. Mucho la ropa que sacamos esa boludo. A ver. Ya la quiero ver. Ya la quiero ver. Mira la camisa de mierda que tengo. Eh. Va a ver. Los pantalones y la camisa. Las quiero ya. Me encantaron boludo. Acá. No. Eh. ¿Era azul o violeta? Mmm. Acá está. Oh. Qué buena que está. A ver. Camisas. ¿Dónde está? Oh. Aquí. No seas de comando. Acá. Y. Vamos a cambiar el color a esto. A la mochila. Le vamos a poner. Es una porquería. Pero. A ver. Está acá. También. Mmm. No me gustan mucho los colores que hay. No. Son una cagada todos los colores que tengo en mochila. Viste que no me salió ningún color de mochila ni nada. En todas las cajas esas que abrimos. Nada me salió boludo. Creo que si la dejo sin color. Cómo queda. Creo que va a quedar mejor. No me salió nada. Ningún color de mochila. Ningún color de arma. Eso lo sacaron de los. De la. Eh. De las cajas. Está raro. No. Oye. Acá no sé. A ver. Mmm. Algo que combine con mi. Yo creo que la voy a dejar sin color. Te digo. Sí. La voy a dejar sin color. No sé. Mucho acuerdo de algún juego. No sé. Y a esta se la vamos a sacar. Nice. Ok. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Eh. Me voy a ir yendo. Así que. Me gustó. Me gustó la ropa que sacamos. Me gustó. Esta ropa. Yo creo que la voy a. La voy a usar por un buen tiempo. Eh. Bueno muchachos. Espero que los haya. Entretenido el video de hoy. Es un video un poco. Shuming a la pocha. Pero bueno. Espero que les haya agradado igual. Y les haya divertido. Nos sacamos una buena ropa. Y nos vamos después a estrenarla en la zona oscura. Nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo. No puedo ni saludar boludo. Mira como se ve la cámara. Todo pixelado por el croma. Tiene tan poca resolución la cámara esta que. Oye. Es tan lenta también. Bueno. No importa. Un saludo deforme. Eh. Me gustó bastante Lessons Meuas Unidas. Un saludo se los hacen cuando me gustó listo. Muito menos. Un saludo abandonada. Oye. En el saludo. Un saludo. Y nariz por su lado. Gracias por ver el video.